Sean bienvenidos al noveno video de fichajes y rumores de traspaso para la apertura 2023 Como lo mencioné es el noveno video, es por eso que los invito a pasarse por el canal para conocer y ver la información de los videos pasados Claro al terminar de ver esto Ya estamos a nada de que acabe el torneo e inclusive el día de hoy mientras grabo este video se jugará el partido de Tigres contra Monterrey Que gane el mejor El mercado empieza a arder y a dar las primeras bajas y fichajes que están anunciando los equipos Además de estar soltando bastante humo de los posibles refuerzos que pueden llegar y que a nosotros verdaderamente nos agrada bastante Es por eso que los invito a activar la campanita para estar al tanto de todos los movimientos de este mercado Sin más que decir también te invito a dejar tu like y nos vamos directamente a la información Tras concluir este torneo, San Luis ha iniciado con los campos dentro del interior de su plantilla Y fue a través de redes sociales donde confirmaron sus primeras bajas Pues el conjunto potosino informó que Marcelo Barovero, el defensor Rodrigo González, el delantero Sabin Merino Y el extremo David Andrade ya no continuarán con la institución tras no renovar sus contratos Otro equipo que está planeando la limpia de su plantel Otro equipo que está haciendo la limpia de su plantel es la máquina celeste del Cruz Azul Pues acaban de anunciar de manera oficial la salida del mellizo Ramiro Funes Moris Fue a través de redes sociales donde el Cruz Azul le dio las gracias a Funes Moris por su trabajo dentro del equipo Luego de haber disputado apenas dos temporadas en el fútbol mexicano Y es que como lo había adelantado en el video anterior donde tenía pausada la renovación con Cruz Azul Pues había un interés latente de hacerse por sus avicios de parte del equipo argentino River Plate Todo parece indicar que terminaron ganando las negociaciones del equipo millonario En redes sociales el conjunto fronterizo que dirige el mexicano Diego Mejía Anunció a los medios y a la afición la salida de Mauro Lainez, Emiliano Velásquez, Alberto Acosta, Felipe Rodríguez y Alan Medina Gracias por su entrega, éxitos en sus futuros proyectos Escribieron junto a una imagen de las bajas Además de las bajas oficiales anunciadas también tienen dos bajas más confirmadas Que podrán anunciar en futuros días Como lo es el del Toro Fernández que no ejercerá la opción de compra Y la de Maxi Oliveira el cual ya no entra en planes del equipo El día de hoy el equipo de Santos Laguna ha hecho oficial la baja de varios jugadores del plantel Con lo cual se perfilan a encontrar refuerzos de calidad para el próximo torneo Les informamos que los jugadores Cecilio Dominguez, Rivaldo Lozano y Eduardo Pérez Causan baja del primer equipo de Santos de cara al siguiente semestre Movimientos que dimos por confirmados en un video anterior y ya se hicieron oficiales Como lo adelanté en videos anteriores y ya lo había dado por confirmado Ahora es oficial y es que el director técnico Rafael Dudamel Fue anunciado como nuevo entrenador de los rayos del Necaxa Para ocupar el puesto que dejó vacante Andrés Lilini de cara al próximo torneo Dudamel cuenta con experiencia en la selección de Venezuela Además de dirigir al Atlético Mineiro de la Serie A de Brasil La Universidad de Chile y el Deportivo Cali Donde fue campeón de la Liga de Colombia Por lo que llega con un buen cartel a México Desde esta parte del video son rumores Ojo chicos, desde esta parte del video la información que voy a dar son solo rumores El supuesto interés que tienen los tigres por el mediocampista de las águilas de la América Jonathan Dos Santos Pondrían charola de plata a los cremas al delantero charruán Nicolás Eldiente López Quien será ofrecido como moneda de cambio para lograr la transacción Y es que de acuerdo a información del portal 90 minutos El interés de tigres por Jonathan Dos Santos es real Y estaría pensando en ofertar por el volante mexicano A quien ven como el relevo de Rafael Carioca Quien apunta a salir del equipo con destino a Cruz Azul Pese a este rumor Resulta complicado que tigres quiera reforzarse con Dos Santos Que cuenta con 32 años de edad Pues una de las tareas que tiene la lectiva Es rejuvenecer el plantel para los siguientes torneos Y el perfil de Jonathan no encajaría con esta política Además de eso la diferencia en cuanto a la evaluación de jugadores es enorme Pues Nico está atasado en 4 millones de euros Y Jonathan solamente en uno Cabe recordar que ambos jugadores tienen contrato vigente hasta diciembre del 2023 Con Tigres López ha marcado 26 goles y 10 asistencias en 91 partidos oficiales Aquí yo quiero preguntar a ustedes aficionados felinos y americanistas ¿Les gustaría este intercambio entre equipos? Háganmelo saber abajo en los comentarios Después de su destacada actuación en el repechaje Y en los cuartos de final contra las Águilas de la América El portero Andrés Sánchez del San Luis Acaparó las miradas de otros clubes de la Liga MX Entre ellos las de la Chivas Rayadas del Guadalajara Equipo que está buscando portero en el mercado De acuerdo a información publicada por el portal 90 minutos La directiva de Chivas buscará contactar con el Atlético de San Luis Para poder sondear la situación del portero mexicano Y así estudiar una posible oferta por el tunero El fichaje de Sánchez se vislumbra complicado Pues el Atlético de San Luis lo perfula como su arquero titular Además de que también acaban de prescindir de los servicios De Marcelo Barovero y David Ochoa para la siguiente temporada Así que de ser el tercer portero se convertirá en el primer portero El trapito no fue renovado y Ochoa causó baja por problemas disciplinarios Luego de solo 6 meses de haber llegado Sánchez es surgido en las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca Donde jugó del 2013 al 2018 El mexicano tuvo un breve paso por el Salamanca de España Donde jugó durante 2 años rotando con el equipo B En 2020 llegó a las filas del Tepatitlán de la Liga de Expansión Donde salió campeón en el clausura 2021 Y logró ganar también el campeón de campeones Para así tener paso directamente en la primera división con el San Luis El mediocampista mexicano José Juan El Gallito Vásquez Estaría buscando regresar a la fiera de León Para jugar una última etapa con el equipo del Bajío Antes de pensar en el retiro profesional Tras una carrera exitosa en la Liga MX Y es que de acuerdo a información del programa Enfierados El Gallito ya estaría en pláticas con la directiva Esmeralda Para volver a vestir la camiseta de León Y su intención es jugar durante 6 meses o un año antes de retirarse El Gallito Vásquez jugó más de 150 partidos con el León Fue campeón en el ascenso en el clausura 2012 Y en la Liga logró el bicampeonato en la apertura 2013 y clausura 2014 Marcando 10 tantos Sin duda alguna es una leyenda que busca retirarse con el equipo de sus amores El delantero uruguayo Gabriel Fernández El conjunto de los babos estaría en el radar del Cruz Azul Pues el Tuca Ferretti lo quiere para reforzar su plantel de cara al siguiente semestre Y es que de acuerdo a información del periodista deportivo David Espinosa De la cadena de Fox Sport México El delantero del conjunto de los babos comandados por el técnico Diego Mejía Podría dejar el equipo para llegar a reforzar el ataque del Cruz Azul Y es que Gabriel ya suma dos temporadas con los babos Donde llegó a petición del mismo entrenador Ricardo El Tuca Ferretti Quien se encontraba en el banquillo del equipo en aquel momento Y el cual le daría el visto bueno para poder llegar a Cruz Azul El pase de futbolista le pertenece actualmente al Celta de Vigo Por lo que la directiva tendría que negociar con el equipo español Ya que el préstamo con los bravos se vence en unos meses La directiva del Celta estaría pidiendo una cifra cercana de los 4 millones de dólares Por la carta de Fernández Quien suma ya cuatro temporadas en el fútbol mexicano con los fronterizos Sumando 12 goles en 47 partidos Aquí les quiero preguntar A ustedes aficionados de la máquina les gustaría el fichaje del Toro Fernández en su equipo Sabiendo que tal vez no tengan un muy buen delantero nominal Me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios El futbolista mexicano Mauro Lainez está cerca de regresar como refuerzo al conjunto de los Xolos de Tijuana Después de ser anunciado como una de las primeras bajas de los bravos de Juárez El mediocampista sería total agrado de Miguel Herrera Volviendo en su segunda etapa al equipo después de no ser renovado por los bravos Y es que de acuerdo a información de la periodista deportiva Brenda Alvarado De la cadena de Fox Sport Lainez contaría con propuestas de varios equipos para ficharlo Pero el hermano de Diego estaría bastante interesado En la oferta que le propone la directiva de los Xolos Lainez ya jugó con los Xolos en tres temporadas Del 2019 al 2020 Sumando más de 30 partidos con la playera Y sumando 3 goles Para llamar la atención del Club América Quien lo fichó para el torneo Clasura 2021 Dejando buenas impresiones con las águilas Y bueno chicos hemos llegado a la parte final del video Donde mandaré saludos a las personas que me lo han pedido abajo en los comentarios Sin antes mencionarles unas cuantas cositas muy rápidas La primera y es que en pantalla estará apareciendo mis redes sociales Los invito a seguirme donde publicamos información con respecto al mercado de fichajes Que muchas veces no sale en el canal de YouTube También los quiero invitar a suscribirse a los canales de la familia de Fútbol con Huevos El cual es Wrestling con Huevos y Box con Huevos Es completamente gratis y la verdad si a ti te gustan estas disciplinas te lo agradecería Ya por último pasemos directamente con los saludos Un saludo para Jesús Benítez Un saludito también para Luis Reina desde Ciudad Victoria Un saludo para Ángel Gómez Un saludo también para JR Otro saludito para Yaret Alexis Castillo Hernández Un saludo más para Gabriel Rodolfo Cadena López Un saludo para Jesús Hernández Hugo Rubio Alexis AP Oficial Y un saludo final para Futbolero 09 Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima